Casi en la fosa todos mueren por soler La vacía en las calles y la gente sin saber Siempre llegan por la sal y no quieren entregar La pareda de los que se ven en esta realidad En la tierra no se ve, todos mueren sin mirar Sonrisas dibujadas, en sus caras nada más Eso sigue el dolor, eso sigue el reloj En ese lado en la ciudad, no quieren saber dónde estás Mírate el pasado, es tan difícil Esos ojos que no siempre quieren ver La calle está desierta Y por la ruta llevaré un recuerdo de su voz Ustedes se pueden acercar si quieren ver Y por la ruta llevaré un recuerdo de su voz Como solo hay fantasmas que no ven Si es la vida o la muerte Y la gente es la marcar El lugar en donde estás Ya no es todo muy terrible Para que puedan pisarte Y a qué pasar es tan difícil Esos ojos que no siempre quieren ver La calle está desierta La calle está desierta Y por la ruta llevaré un recuerdo de su voz ¡Y a qué pasar! ¡Gracias!